Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y está muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si es necesario. Para defender el territorio de Venezuela. Declarando una emergencia nacional. La Unión Europea, mejor dicho, ya varios países se han reunido una vez más de emergencia. Reuniones de emergencia, señores, así como lo escuchan para ver el panorama que hay en Venezuela, de lo que está ocurriendo en Venezuela. La Unión Europea renovó sanciones contra funcionarios de Venezuela. Fue en el año 2017, cuando la Unión Europea anunció las primeras sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero han asegurado que muchos de los del gabinete del dictador venezolano ahora están siendo sancionados nuevamente por varios países de Europa. Pues señores, así como lo escuchan para nadie es un secreto que Nicolás Maduro salió de emergencia a reunirse con altos funcionarios también. Pues se les dio un saludo cordial, pero eso no significa que hayan llegado a algún acuerdo. Por eso la Unión Europea ahora colocó nuevas sanciones contra el gabinete de Nicolás Maduro, en donde muchos han asegurado que estas sanciones serán ejemplares y le dieron tremendo golpe al dictador venezolano en sus sanciones. Ahora Nicolás Maduro se va a Miraflores. Diosdado Cabello, Padrino López y otros altos mandos militares y dirigentes de la dictadura venezolana. Les repito, señores, por varios países están viendo a Venezuela como un país de emergencia para acabar así con esta dictadura y para acabar con quienes están controlando el poder, la fuerza. Por eso es que desde el año 2017, cuando la Unión Europea anunció las primeras sanciones y hace pocas horas nuevamente impuso más sanciones contra los funcionarios de Venezuela. Esa es una terrible noticia, señores, que acaba de recibir el dictador en Venezuela. Así como lo están escuchando, cada vez se le complica más la situación en el país de Venezuela, porque la verdad es que el pueblo está pidiendo a gritos libertad. El mundo está escuchando que el pueblo está pidiendo libertad en Venezuela. Por lo tanto, van a estar actuando porque todo este régimen dictador va a estar cayendo con todas sus cúpulas, señores, con todos sus socios criminales, los cuales tienen al país sumergido en una crisis profunda desde hace mucho tiempo, con hambre la gente pasando, necesidades, necesidades eléctricas, necesidades económicas, mejor dicho. La gente no tiene ya nada en ese país, por lo tanto, quieren que este dictador salga definitivamente, que acabe la usurpación en Venezuela, mis amigos, así como lo están escuchando. Presten mucha atención a todo esto, señores, porque el fiscal de la Corte Penal Internacional no se dejó, señores, comprar por ninguna gente de esta dictadura, señores. Ahora se ha reabierto la investigación en contra de los incumplimientos a los derechos humanos. Ustedes saben, señores, que Karim Khan estuvo en el país de Venezuela y estuvo hablando con Nicolás Maduro y no llegaron realmente a ningún acuerdo. Maduro ahora ha asegurado que ya no va a reprimir más al pueblo, según él, y que ya va a dejar todo esto, va a dejar todas estas marchas, todas esas protestas pacíficas, señores, que ocurren, pero esto fue mentira. Él ha dicho mentira como cosa rara, señores. Siguió reprimiendo al pueblo en Venezuela por todos los lados y por eso es que ahora el gobierno ha rechazado la decisión del fiscal Karim Khan de seguir investigando todos estos delitos de lesa humanidad, señores, porque saben que tienen el rabo de paja, porque saben que esta gente tiene el pecado, que no han hecho caso respecto a todo el maltrato que le han hecho a la gente en Venezuela, pero realmente lo siguen haciendo. El fiscal ha asegurado que muy pronto van a ser llamados a interrogatorio a altos mandos militares y así mismo también a algunos altos funcionarios de la dictadura en Venezuela. Para nadie es un secreto, señores, que el fiscal Karim Khan ahora más que nunca pone en su mirada, a Nicolás Maduro, señores, y a los altos mandos militares de este. Aseguró además que quienes han incumplido los derechos humanos en Venezuela van a pagar una condena ejemplar. Esta noticia, señores, no le ha gustado para nada a Nicolás Maduro, señores, así como lo están escuchando, mis amigos. Esta es una información de última hora. La administración del presidente Joe Biden activó una alerta ante el aumento del narcotráfico y el narcoterrorismo en todo el país de Venezuela. Todo este informe ha sido revelado por la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien ha afirmado que el incremento de narcotráfico pone en riesgo toda la seguridad de la región sudamericana, señores. Y el principal culpable de todo esto es quién? El señor Nicolás Maduro. Ante todos estos actos criminales, la comunidad internacional también se ha pronunciado y ha impuesto una fuerte advertencia a todos los grupos y organizaciones delincuenciales cuales se vinculan con la dictadura, afirmando así que les van a venir actos impredecibles en su contra. En contra de toda esta gente definitivamente, señores, porque ya la gente está cansada y el pueblo quiere libertad. Ya se están firmando también junto al país estadounidense de más de 55 países, tanto latinoamericanos como europeos, una especie de extracción para dar así con la captura de Nicolás Maduro y todos estos funcionarios dictadores. La fuerza del Comando Sur se encuentra en estos momentos realizando operativos de inteligencia para aplicar así una interceptación en Caracas y expulsar definitivamente al régimen de Venezuela. Ya Brasil y más de 23 naciones se firmaron su apoyo militar estratégico con Estados Unidos para activar una inminente intervención militar en Venezuela. Las fronteras de Colombia ya se encuentran a disposición del Comando Sur para facilitar así la entrada de toda esta maquinaria hacia el Palacio de Miraflores y dar así definitivamente con la captura del dictador Nicolás Maduro y todos sus funcionarios criminales. Por otra parte, la comunidad internacional ya también ha afirmado que Nicolás Maduro ha sobrepasado todos los límites los cuales eran prohibidos de cruzar. Por eso han anunciado que Nicolás Maduro será capturado en Miraflores y puesto en prisión ante la justicia estadounidense. La DEA y la CIA también se encuentran realizando maniobras de inteligencia en la ciudad de Caracas afirmando así que van a imponer una especie de extracción para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. Ya el país de Colombia y Brasil tienen también desplegadas todas sus tropas en las fronteras. Solo están a la espera de la autorización final de la comunidad internacional para empezar así con estas maniobras militares y poder expulsar así de una vez por todas a todo este régimen de Venezuela. Por otra parte, también tenemos que el Departamento de Estado del país norteamericano está imponiendo una política equivocada hacia Venezuela. Está promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela continuando así con las declaraciones del presidente de España quien también condenó todos estos actos de atrocidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de todas las personas inocentes y afirmó que ya están realizando los procedimientos finales junto a la comunidad internacional para lograr así la autorización definitiva la cual permita imponer un golpe el cual se encargue de derrocar a toda esta organización criminal y para una inminente expulsión del régimen del poder. Señores, así como lo están escuchando mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Es una información de última hora sobre Venezuela. Hace pocas horas han confirmado que Nicolás Maduro en un intento desesperado por mantenerse en el poder ha pedido a la comunidad internacional un diálogo para no permitir un ataque intervencionista por parte del país estadounidense. Ya se ha infiltrado una información importante en la cual revelan que están preparando un golpe militar desde el territorio brasileño para poder derrocar al régimen del poder. Por eso es que Nicolás Maduro ahora ha pedido a los países una ayuda y ha desplegado a miles de militares de la fuerza bolivariana para que estén alerta, para que se encuentren atentos ante cualquier inminente ataque que pueda llegar por parte del país estadounidense y puedan aplicarlo sobre Venezuela. Precisamente, la DEA y la CIA han afirmado que las labores de inteligencia en la ciudad de Caracas demuestran que Nicolás Maduro se encuentra escondido en Miraflores buscando así la forma de poder escapar. Por eso es que se ha afirmado que un golpe militar sería la mejor opción para derrocar al régimen del poder. Mientras que por otra parte, la administración del presidente estadounidense, Joe Biden impuso una fuerte advertencia al régimen de Nicolás Maduro afirmando que tiene la autorización de utilizar cualquier mecanismo para finalizar así con la usurpación. ¿Qué impone Nicolás Maduro en Venezuela? Con la ayuda de los países tanto latinoamericanos como europeos se va a estar logrando expulsar a todo este régimen y a Nicolás Maduro de Venezuela, señores. La Interpol también se ha pronunciado y ha confirmado su apoyo a Estados Unidos para la captura del régimen en Venezuela. Esta fuerza internacional es la encargada de capturar a todos estos altos funcionarios que son acusados de graves delitos como el narcotráfico y el narcoterrorismo. Por eso Nicolás Maduro ahora es objetivo principal, señores. Está en la mira del gobierno internacional. Esta fuerza internacional y todos los sectores se han unido ahora para imponer la máxima presión que derroque a toda esta dictadura del país caribeño. Ya la Interpol también ha enviado a un grupo de expertos para que se infiltren en Miraflores y rastreen cualquier movimiento que amenace con la seguridad de los países aliados al país estadounidense. Nicolás Maduro se encuentra en un punto bastante crítico y será interceptado por las fuerzas internacionales. También por otra parte, señores, tenemos información de que la Corte Penal Internacional, quienes han recibido un comunicado en el cual muestran las fuertes represiones de Nicolás Maduro quien impone en contra de todos los presos políticos. Ya son más de 387 las víctimas que están siendo reprimidas por el régimen dictador. En Venezuela, mis amigos, estas son las noticias importantes del momento. Noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. El 18 de abril vencerán las autorizaciones dadas a empresas petroleras para negociar con Venezuela y las expectativas que esto generaba en el sector de que podrían prorrogarse. En vista de las contradicciones que vive el mercado energético mundial, con dos guerras en curso, han tocado techo tras la respuesta que ha dado Washington. Venezuela ha replicado de inmediato para denunciar lo que considera un chantaje. Responde en los mismos términos de transacción en los que se ha planteado la negociación de una salida electoral a la larga crisis política del país sudamericano. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, advirtió que quedarán suspendidos los vuelos de deportación de migrantes que se implementaron desde Estados Unidos a Caracas para aliviar así la presión interna sobre la administración de Joe Biden por la llegada masiva de ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades a sus fronteras. Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocadas de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intenta de golpear la industria del petróleo y gas venezolano, habría dicho Delcy Rodríguez en su réplica al portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. La elección del 13 de febrero se debe a que ese día, según una actualización del Tesoro Estadounidense, quedarán sin efecto las primeras licencias con relación a las transacciones con oro venezolano. Para Estados Unidos, las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes, incluido el arresto de miembros de la oposición y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados en octubre pasado. En el documento aclaran que la licencia general 44 que desde noviembre pasado brinda alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria no se renovará cuando expire dentro de dos meses y medio. Washington insta a regresar a los acuerdos de Barbados que el chavismo asegura cumplir y la oposición denuncia que han sido completamente violados. Continuaremos trabajando con la comunidad internacional y todos los sectores democráticos pacíficos de todo el espectro político en Venezuela y aprovecharemos los mecanismos a nuestra disposición para alentar el retorno a los principios de acuerdo de Barbados, habría reiterado Washington. Estas son las noticias del momento como siempre los invitamos a que se suscriban al canal comparten el video con sus amigos en las redes sociales activen la campanita de notificación y den like gracias a todos por su gran sintonía y chao